Música Amigos de mi taller, ¿cómo están? Nosotros en esta época del año donde ya arrancamos con los proyectos, con muchas cosas por venir, seguramente todas muy positivas y por eso los invito a ver algo de todo lo que vamos a compartir en el día de hoy. Mirá. SKF, DM, Cepsa y Lapsa, Silbra y Guayotec son algunas de las empresas que hoy nos acompañan para que puedan desarrollarse en su profesión con la mejor información que pueden ofrecer al mercado de la postventa automotriz. Comencemos ya con este gran programa, en este hermoso verano que estamos viviendo junto a ustedes, los participantes de la postventa automotriz. Música DM, una empresa cuya misión es brindar un servicio de calidad en la distribución de autopartes de marcas líderes a los mejores precios y con el objetivo puesto por y para el cliente, elige Taller Actual para mostrarte y contarte esto. DM, ahí va. Música Lapsa con más de 25 años en el rubro autopartista. Somos representantes oficiales de Depo en Argentina. Marca líder a través de 40 años de trayectoria en el mercado autopartista. Productos desarrollados con los más altos estándares de calidad, tanto en lo que son ópticas de iluminación como faros traseros y también faros auxiliares. Lo que hacemos en DM a través de la venta es transmitirle a nuestros clientes que Depo son artículos con tan altos niveles de calidad como un artículo original, que esto nos da mucha más llegada a los clientes y credibilidad a la hora de aceptar el artículo o el producto. Música Depo trabaja líneas pesadas como lo son las ópticas de Ranger, Amarok, faros traseros de Amarok y de Mitsubishi L200, también de Nissan Frontier y otros vehículos, pick-up y camiones también. También distribuyen lo que son partes de vehículos utilitarios, como son camionetas más chicas como puede ser una Partner o una Berlingo. También trabajan, desarrollan artículos para autos convencionales como un Porsche 206, un GolTren, un Gol Voyage, un Renault Logan. Música Depo tiene sus establecimientos en Taiwán, a lo largo de toda la isla, con diferentes depósitos y plantas de distribución y de inyección de artículos como los que estábamos mencionando, de los cuales se distribuyen a los más de 190 países, con los cuales Depo trabaja en diferentes convenios. Depo, además de su casa central, tiene 5 plantas de producción y un centro de desarrollo y calidad de los artículos. Han ganado a lo largo de los años diferentes premios en estándares de calidad y desarrollo e innovación, marcando tendencia y siendo protagonistas del rubro autopartista y su desarrollo en el mercado. La filosofía de trabajo de Depo y de slogan con el cual se caracterizan es un faro perfecto, seguridad perfecta para el auto, mediante el cual marcan la innovación y el desarrollo y la exigencia con la cual ellos mismos trabajan y se exigen a sí mismos para desarrollar e innovar directamente con estos productos. Año a año recibimos la visita de sus representantes comerciales para América Latina, trabajando en diferentes objetivos, los cuales a través de los meses se van desarrollando con la fuerza de venta de la empresa y muchos de ellos alcanzándolos satisfactoriamente. Si quiere conocer más sobre los productos Depo y su comercialización, puede dirigirse a nuestra página online que es www.dmdistribuidora.com y acercarse y conocer la empresa y las prestaciones con las cuales trabajamos diariamente. SKF se estableció en la Argentina en 1917, tan solo 10 años después de su fundación en Suecia y desde entonces ocupa un lugar destacado en el mercado argentino y esto nos cuentan en exclusiva para vos. Mirá. Hola seguidores de SKF y Taller Actual, soy Jair Seinberg, ingeniero de productos SKF y en el día de hoy vamos a hablar de tensores de distribución y sus diferentes variantes. SKF tiene una trayectoria y es especialista en la fabricación de robamientos. Los tensores internamente están compuestos por robamientos, ya sea de simple o doble hilera de bolas. Así que eso también nos hace especialistas en el desarrollo de esta clase de productos. Algunas sugerencias que nos gustaría darles respecto a algunas motorizaciones que durante su evolución a lo largo del tiempo han ido cambiando en pequeños detalles. Una de ellas es la del motor K4M de Renault, en donde en el modelo Fluence y Duster, una vez que incorporaron la distribución variable del motor, ha cambiado el tensor automático y ha cambiado la designación también del mismo. Ahí le sugerimos verificar, ya que si bien estéticamente son iguales, las prestaciones de los mismos son distintas. Algo similar ocurre con el motor del Fox Suran Voyage. También a partir del 2006, el tensor sufrió un cambio, sufrió una evolución y acá sucede algo similar respecto a que los dos estéticamente son iguales, pero es necesario tener en cuenta el año y el modelo al momento de ir a buscar la aplicación. Después, por otro lado, también nos gustaría recomendarles o sugerirles en otro motor Renault, que es el 1.2 16 válvulas, tener mucha precaución en el sentido de giro del tensor, ya que si el mismo se hace de forma incorrecta, la correa de distribución queda tensada igualmente, pero en el corto plazo el mismo puede llegar a sufrir lo que nosotros llamamos con un bloqueo inicial, generando luego como consecuencia el corte de la correa de distribución. Ellos, los que eligen un diésel, ellos saben algo más. Saben que las decisiones más importantes se toman antes de comenzar el viaje. Por eso, eligen Infinia Diesel, un combustible inteligente con una innovadora tecnología de desactivación metálica que garantiza mayor estabilidad del combustible, conservando más limpio el sistema de inyección. Con Infinia Diesel, no solo parece que anda mejor, anda mejor. LOX, línea profesional de herramientas químicas premium para reparación y mantenimiento automotor. LOX es una amplia y completa línea de auxiliares químicos de alta calidad para el uso en talleres, concesionarias, servicios técnicos especializados y lubricentros. RON BRK LSP RODAX, tres generaciones dedicadas a la calidad en autopartes, con el respaldo de la firma Silbrake. Kessel Cobalt, bujías para motores diésel, proveedor de las principales automotrices. www.kessel.com.ar FASTIX Alta Temperatura, para sellar y formar juntas resistentes a altas temperaturas. Para más información, ingrese en www.fastixaltatem.com.ar BBK Design, mobiliario metálico para ambientes de trabajo. Los daños que puede producir en el sistema la utilización de una correa inadecuada o de mala calidad pueden resultar muy onerosos. Utilice Gates, el nombre más confiable del mundo, en correas y mangueras automotrices. Las exigimos en la pista para que las uses en tu vehículo. Si ellos frenan, vos también. Raybestos, sponsor oficial del Top Race, en discos y pastillas para freno. Recién arrancamos con el programa, por eso, quédate ahí, porque enseguida volvemos con mucho más de ayer actual. Sí, ya volvemos con más información desde Cepsa y Lapsa, y junto a Guayotec, conoceremos detalles de un equipo muy especial. Ya regresamos. Auspiciaron este bloque Wobron, Fram, SKF. Todo lo que necesitas para tu auto es la aplicación más completa y a la que pueden acceder todos los automovilistas desde cualquier lugar del país. Vas a encontrar también importantes promociones, descuentos exclusivos, tips y mucho más. Para Mi Auto, En la siguiente nota, te ofrecemos información que va a aportar a tu trabajo diario y a tu formación. ¿Querés saber de qué se trata? Mirá. Hoy es un día muy importante porque estamos en la presentación de la línea Cepsa de los lubricantes de origen español que estamos trayendo a la Argentina. Nosotros hemos tenido la suerte de poder llegar con ellos a hacer una alianza estratégica para poder no solo comercializar los lubricantes de origen español en todo lo que es alta gama y sintéticos y semisintéticos, sino también que estamos en el desarrollo de una licencia de fabricación de productos globales de Cepsa para Latinoamérica. Además de esto, también nosotros vamos a incorporar en el 2018 otras líneas también que tienen que ver con el tema del petróleo, que son las parafinas microcristalinas, los bitúmenes y los asfaltos y los fitosanitarios para la industria agropecuaria. La gama de lubricantes que vamos a presentar en principio como mercado prioritario que es argentina es la gama X-Star, que es la gama, digamos, top de lubricantes para vehículos ligeros y que ventajas competitivas presenta frente a la competencia. Pues principalmente, toda la gama Cepsa está compuesta por productos de alto valor y alta tecnología, son todos productos de gama sintética, tiene todas las homologaciones de los fabricantes, tanto de vehículos ligeros como de vehículos importados, que son los que llegan aquí. Y tenemos también la gama Van, que es una gama orientada principalmente también para mercados de taller y aceiteras. Aquí creo que son los lubricantes, como llamáis en Argentina a este tipo de negocios. Y también es una gama con una ventaja competitiva en precio, que creo que va a encajar muy bien para el mercado argentino. Y en referencia a lo que es la gama de diásel pesado, creo que vamos a traer al mercado productos que van a sorprender como consecuencia de las nuevas formulaciones 10,40 y 5,30 para pesados que van a aportar entre un 1,5 y un 3% de ahorro de combustible en el año. Y eso es mucho dinero y creo que eso el cliente lo va a agradecer. También vamos a traer otro tipo de productos como líquidos de frenos, reparapinchazos, en fin, toda una serie de productos que nosotros tenemos en nuestra red de estaciones de servicios y que también vamos a poner de cara al público el aporte a nuestro distribuidor para que pueda ofrecerlo a todos los clientes. Guayotech es la batería premium que además de ofrecerte un gran producto te ofrece el equipamiento que necesitas si trabajas con baterías. Guayotech, la mejor batería acá, en tu programa. Mirá. Mi nombre es Daniel Gasparotti y soy uno de los titulares de Mundo Pieza Sociedad Anónima, representantes exclusivos en Argentina de baterías Guayotech. Y el motivo de esta nota es la de presentar un nuevo producto, el tester BT501, que importamos directamente, que es un tester de baterías y sistema eléctrico del automotor con impresora incorporada. Dada nuestra experiencia de más de 40 años en el rubro de baterías, siempre vimos que el minorista fue reacio a comercializar baterías porque ante una eventual atención de garantía no podía diagnosticar las fallas en su comercio de una forma fácil y rápida. Generalmente, el comerciante enviaba al usuario final a un taller de su confianza porque no tenía elementos técnicos para hacerlo. Los probadores que existían no emitían ticket para constatar la eventual falla de batería y podía generar desconfianza entre el usuario final y lo que diagnosticaba el tallerista. Sabiendo esto, desde Mundo Piezas buscamos una solución a este tema y el resultado es la incorporación del tester BT501 con impresora incorporada. Es un tester que no solo prueba el estado de la batería fuera y dentro del vehículo sino también el sistema eléctrico y arranque en segundos. Prueba baterías de 6 y 12 volt de plomo ácido electroito absorbido y BRLA desde 7 amperora hasta 230 amperora. Es multinorma. es un tester único y patentado gracias a su tecnología de medida de resistencia dinámica. Minimiza la carga de la batería. Esto quiere decir que no descarga la batería violentamente como los probadores de resistencia conocidos. El probador está homologado en el mundo por normas internacionales. Viene presentado en una caja de alto impacto manual en 7 idiomas y papel térmico. Este tester viene a solucionar un problema a aquellos comerciantes que no querían trabajar baterías por no querer atender una garantía. El mercado de las baterías en este momento es de 4 millones y medio de baterías por año que se comercializan en todo el país y es un mercado muy grande como para dejarlo para adquirir este tester lo pueden encontrar en nuestra red de 14 distribuidores de baterías Wayotech que lo pueden encontrar en nuestra página web www.wayotech.com.ar donde también pueden descargar un folleto explicativo del tester. Muchas gracias. nuevo Citroën Jumpy misiones ilimitadas Conocé toda la nueva gama de vehículos utilitarios en nuestra red de concesionarios Citroën Lounge X431, diagnóstico electrónico automotriz multimarca Lounge Argentina, distribuidor oficial www.loungeargentina.com Y arranca o no arranca Siempre arranca con bujía Hescher para motores diésel Querer Poder Hacer Nueva Vito A la medida de tu trabajo Mercedes-Benz Vans Accesorios Argentinos Fábrica de parrillas y accesorios adaptables para el rubro autopartista Presenta el siguiente lanzamiento Más información en www.expoyer.com.ar LAM te trae la más alta calidad en ópticas y faros auxiliares para el automotor Ópticas deportivas adaptables con aro negro y fondo cromado para Goldtrend 2008 Más información en www.opticaslam.com o en nuestras redes sociales Están ahí, ¿no? Porque nosotros seguimos acá con muchas ganas y energías para seguir informándolos y capacitándolos No se vayan Lauri, te cuento que sí, que hay más Más junto a Silbreak y más taller actual para todos ellos que forman parte del mercado de la postventa automotriz Ya volvemos Auspiciaron este bloque Turbodina, desde 1968, cuidando su motor con productos genuinos Power Engine, partes de motor Yarmetal, fábrica y distribución de línea completa de embragues Una nueva forma de encontrar servicios para el automotor cerca tuyo y desde cualquier lugar del país Para Mi Auto está disponible para todos los smartphones, tablets y computadoras personales Cuenta con más de 10.000 servicios y posee gran funcionalidad de aplicar filtros inteligentes a cualquier búsqueda Además, se pueden encontrar importantes descuentos y promociones exclusivas Para Mi Auto es una iniciativa de Grupo Faros patrocinada por Taller Actual Silbreak ofrece una amplia gama de productos para todas las necesidades que puedas tener de motopartes y autopartes Silbreak acá, presente en tu programa, en Taller Actual Mira Mi nombre es Alexander Kestamon, encargado del Taller Autoplanet Estamos hoy con la gente Silbreak Vamos a mostrar el cambio de los repuestos del tren delantero Las piezas que vamos a utilizar son La homocinética de rol La masa de rueda BRK Disco de freno también marca BRK Extremo LSP La parrilla también es LSP Y el reman de rueda Rodax Hoy vamos a realizar el cambio de disco de freno ¡Gracias! 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 Ahora la batería premium se llama WIOTEC 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 WIOTEC.COM.AR Comprando 50 baterías WIOTEC te lleva sin cargo el tester con impresora FISPA, lo nuestro es pura pasión Cromosol, número 1 en autopartes Policote A-Turbo, protección antifricción para motores diésel y nafta con y sin turbo Soluciones para que su cliente solo se ocupe del placer de conducir Llegamos al final de nuestro programa pero si necesitan volver a ver una nota o un informe en particular Pueden ingresar ahora a nuestro site talleractual.com desde donde sea que estén De vacaciones, en el trabajo, en su casa y así seguir formándose y capacitándose en su profesión Dentro de 7 días por supuesto vamos a estar acá para volver a decirles bienvenidos a Taller Actual Que tengan una buena semana y nos vemos ¡Suscríbete al canal!